Estas son las palabras de Gabriel Boric, quien sigue sin dar una y quien no puede cantar victoria a pesar de los resultados que se tuvieron esta vez nuevamente en Chile. Si te parece lo escuchamos y me das tu opinión. Un ejemplar jornada eleccionaria que ha sido tranquila y expedita. Chile puede una vez más estar orgulloso de sus instituciones. Quiero agradecer al servicio electoral, a los efectivos de las Fuerzas Armadas que resguardaron los locales de votación y en especial a los vocales de mesa, apoderados y apoderadas y a todos quienes han hecho posible que el plebiscito de hoy se realice en orden y calma. Y por supuesto, a los principales protagonistas, el pueblo de Chile, que concurrió una vez más a las urnas de manera pacífica, ordenada y ratificando nuevamente su compromiso con la democracia. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra el texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las ausencias son otras. Es el momento de reconocer el resultado alcanzado a quienes levantaron la opción en contra, pero sin olvidar, y esto es importante, que una parte importante de quienes asistieron a las urnas votaron por la opción a favor. No podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores. El país lo hacemos todos y todas. Y quienes triunfan en una elección no pueden prescindir ni ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. Está claro, a mí no me cabe ninguna duda, que lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, de consensos, pero sobre todo de acción, de resolución, de abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales para poder concentrarnos en dar solución a los problemas más apremiantes que enfrentan los chilenos y chilenas en su vida diaria y que siguen causando un legítimo malestar que está presente. Gabriel Boric llegó con un capital político grande, con muchas expectativas y bueno, ¿qué nos dicen las reacciones? Que con esta victoria del en contra en este proceso de participación ciudadana que tuvo lugar este 17 de diciembre, domingo 17 de diciembre allá en Chile de 2023, el gobierno de Boric, dice, tuvo una media buena noticia electoral después de la elección presidencial de 2022, pero no fue un triunfo, pero apenas un respiro. Sólo evitó una tercera derrota consecutiva a las dos que ella tenía. La primera derrota fue cuando un 62% rechazó la propuesta de la Constitución de la Convención de Izquierdas por la que la administración se la había jugado, pero completita y perdió. Y la segunda fue apenas en mayo de 2023, cuando los chilenos sufragaron por la integración del Consejo Constitucional en este nuevo intento por redactar una carta magna nueva. Esta vez, la oposición arrasó en la elección y tomó el control de la redacción del texto, por lo que el oficialismo, es decir, el gobierno de Boric, quedó reducido a 17 escaños contra 22 del Partido Republicano de la extrema derecha y 11 de Chile vamos, el conglomerado de la derecha tradicional. A diferencia del año 2022, sin embargo, esta vez el gobierno de Boric optó por no involucrarse, pero era un secreto a voces que estaba por rechazar la propuesta. Las izquierdas se quedaron sin proyecto y apoyar como lo hicieron la Constitución actual fue respaldar la misma carta magna que han intentado cambiar durante años. Así que Boric, intentando vender esto como una victoria, en realidad, dicen, pues no fue una victoria, sino evitó con este respiro una tercera derrota aplastante como las que ya mencioné. Sin embargo, mi querido Hugo, y ahora me das tu opinión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que de pronto se mete en todos los temas, pero no da pasos concretos, viendo un ojo acá, un comentario por allá, retuitea un comentario de Atilio Borón, quien, simpatizante con las izquierdas, dice, esta es una gran derrota de la ultraderecha en Chile en el referendo constitucional, gran noticia también para toda la América Latina, te lo cuento en un minuto, y Petro, presidente de Colombia, lo retuitea y dice, la constitución de derechas que se propuso al pueblo chileno ha sido rechazada por el mismo pueblo. Esto dice Atilio Borón y me das tu opinión. Hola, quiero mandarle un gran abrazo a mis amigos y amigas de Chile por este gran triunfo del rechazo que hizo imposible, frustró la posibilidad de que una constitución ultraconservadora, peor que la de Pinochet, fuese ratificado por el pueblo chileno. Les quiero decir que es un momento de gran alegría y quiero contagiar esa alegría con todos ustedes, porque si hubiera ganado esa ultraderecha con esa constitución, que hubiera sido un desastre para Chile, y no solamente para Chile, para nosotros acá de Argentina, reforzando este gobierno tremendo que se nos ha caído encima, realmente la situación de la región hubiera empeorado considerablemente. Así que, amigas y amigos de Chile, destapen algunos de esos buenos vinos que ustedes tienen, celebren esto, evidentemente que tenemos que ir por más, hay que dar una gran batalla ideológica, una educación política, pero el resultado ha sido extraordinariamente favorable. Yo estoy feliz y espero contagiar esta felicidad a todas ustedes. Junta, mi querido Hugo, ¿de qué lado, a qué lado, hacia qué lado giras? Hacia el optimismo, que me parece un poco exagerado, de Atilio Borón y de Petro, o hacia más el realismo de un Boric que dice, bueno, ya de plano, aquí en mi administración, esto ya no va a salir, pero al menos tengo un respiro de las dos derrotas anteriores que venía sufriendo, y que, bueno, desde que ganó la presidencia no había visto una victoria o un respiro. ¿Cuál es tu opinión del resultado en Chile? Quisiera utilizar las reglas, las herramientas de las relaciones internacionales, constructivismo y realismo. Tal vez Borón es constructivista, está tratando de encontrarle los puentes y ver hacia el futuro de una manera como positiva. Ayer me tomé el tiempo de leerla en vivo, parte de las partes de esta Constitución, que obviamente este documento era peor que la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet. Pero si hay alguien que está celebrando esta noche y comió el pastel que más le gusta, le llevaron la copa de vino que más le encanta, llamó a su mejor amigo para que venga y vea desde su mansión el resultado, es el expresidente Piñera, quien siempre estuvo en contra de este proceso. Y el Congreso en la época de Piñera, porque recordemos que todo esto surge en el 19, cuando después de la bronca en Ecuador también se enciende Chile, se enciende Colombia y aprovecha el Comando Sur levantar su estrategia de golpe de Estado en Bolivia. Y a quien sacan es al de Bolivia. En todo caso, se provoca, se le convence al pueblo chileno de que se le estaba dando la posibilidad de hacer un cambio, pero había una estrategia con una trampa, y la trampa era hacer una comisión constitucional. No fue del que se vayan todos a la casa. La estructura de poder en Chile, el privatismo sigue, los jueces mismos siguen, la corrupción continúa, los hipersueldos que tienen los congresistas y senadores de Chile en las dos cámaras seguirán. Ellos nunca se fueron, tampoco se fue Piñera. El pueblo pedía que se vayan todos. Y al fin y al cabo le mintieron y le engañaron y le dolaron la píldora. Tan bien fue hecha la estructura que ellos sabían que nunca iba a lograr progresar, nunca se iba a dar un cambio, ¿no? Sino un gato pardismo, este término del te ofrezco cambiar todo, pero a la final no cambio nada. Se armó estas comisiones, porque una comisión es como voluntaria, ¿no? Es como que tú consideras algunas, haces una comisión que te dé una asesoría y tú decides si la tomas o no la tomas. Pero quienes tomaban en el Congreso, no el pueblo chileno, y después dejaban pasar. Siempre hubo filtros. Nunca fue el pueblo chileno el que tenía la posibilidad de decidir. Y entonces eso le dio una bronca al pueblo chileno. Cuando se dio la primera constituyente, la votación obviamente obligatoria, la gente dijo no, porque la gente lo que quiere es que se vayan todos, que el Estado chileno sea distinto, no un documento redactado con mucho progresismo, WOC, para tratar de convencer a la juventud para votar por aquello. La juventud también dijo no, no es que... O sea, no se trata específicamente solamente sobre el aborto o sobre los derechos de ciertas comunidades minoritarias sexualmente distintas o diversas, como se autodenominan. Lo que quieren es una estructura más humana, distinta, completamente distinta con el ejemplo de Perú, con el ejemplo de Bolivia, con el ejemplo de Ecuador, con el ejemplo de Venezuela. También quieren ese proceso de va de nuevo, de retro, de cambiarlo todo. Nunca se les dio esa posibilidad. Y Boric ha sido parte de seguir con ese proceso. Yo lo que creo que debería pasar, como le dije a ustedes en privado, respeto y saludo lo que hizo Sánchez cuando perdió las elecciones locales. Y dijo, bueno, renunciemos todos, nos vamos para la casa o vamos a elecciones nuevamente a ver quién gana. Y en esas elecciones, porque es un sistema parlamentario en España, ratificó nuevamente su posición de presidente en España, del gobierno español. Yo creo que Boric debería hacer lo mismo. Debería renunciar al cargo. Debería mandar a hacer una consulta popular. Como le dijimos a Castillo que haga para que no se vaya el país al piso. Como le estamos diciendo a Petro que haga antes de que lo saquen del puesto. Y es la razón por la cual al presidente de Guatemala no lo quieren en el cargo. Porque el presidente de Guatemala dijo en campaña que él va a hacer una reforma constitucional, una asamblea nacional constituyente. Y esa es la razón por la cual no quieren que Arevalo sea el presidente de Guatemala. Porque puede cumplir esa promesa. Entonces, estas son las condiciones que no se han dado en Chile. Y es la razón por la cual el pueblo chileno también ha rechazado este documento. Que también, si lo lees, es un documento privatista. Un documento que le da la orden al Estado chileno de pagar, de mantener a las AFPs, a estas aseguradoras privadas. De pagar, de mantener con dinero público a los hospitales privados. De pagar, de mantener a la educación privada en Chile. Ese era el problema. Como pasa en Colombia. Un parasitismo de esta seguridad social, etcétera, etcétera. Y así, un sinfín de otras cosas. Entonces, el rechazo del pueblo chileno en las dos constituyentes, en los dos procesos, yo creo que me hacen pensar a mí que el pueblo chileno la tiene bastante clara. Entiende que ha sido engañado el pueblo chileno desde hace mucho tiempo atrás. El pueblo chileno esperaba que Boric cambiara esta estructura. Que Boric llegara al poder y decir, no estamos de acuerdo con esta comisión. Con esta estructura a través del Senado. Lo que queremos es una consulta para que se vayan todos y se reestructure al Estado chileno. O lo que sea que el pueblo chileno quiera. Si ya se quieren llamar hasta de otra manera, que se llamen como quieran llamarse. Si quieren tener una estructura de siete, diez poderes, de un poder o lo que sea. Que sea la nueva juventud chilena o la población chilena la que lo decida. Si quieren que todo sea público, que ellos lo decidan. Que todos los bienes naturales de Chile sean de todos ellos. Esa era la decisión de ellos. Con una asamblea nacional constituyente, no involucrando a partidos políticos también. Que esa es otra cosa que se escucha en la calle de Chile. Que no quieren a políticos. Por eso dijeron, convenzámosle al pueblo chileno de que la comisión va a ser con personajes que no sean políticos. Que no sean de partidos. No, no. Lo que el pueblo quiere es que sea de plenos poderes. O sea, de que se vayan todos. Lo que, para terminar, profe, a mí lo que me preocupa de todo esto es que Boric, al decir que se quita la posibilidad de cambio en Chile y que se quedan con la constitución de 80, la criminal, la represora, la privatista, la que tiene demasiados años, 42, 43 años de vida, al decir lo que acaba de decir, profe, vamos a tener la primera levantada civil, peleona, problemática, con balas, con piedras, con todo, en Chile. Se viene un tiempo muy duro para el gobierno de Boric. Usted vea que yo no lo puse en mi listado de mandatarios que podrían terminar su gobierno. Porque ya está casi de salida, ¿no? Está con más de un pie y medio afuera. Pero el pueblo chileno no quiere otro proceso presidencial igual, otro que va a engañar, otro que no va a permitir cambios. Esto de la concertación los tiene hartos. No existe izquierda en Chile, así como dijimos cuando ganó mi ley en la Argentina. No existe la posibilidad de que movimientos realmente socialistas lleguen al puesto, porque esto se dio desde la dictadura. Hay una estructura que impide que la sindicalidad, que los derechos colectivos de los trabajadores, de los gremios civiles, campesinos, llegaran al poder. Entonces, eso ya los tiene hartos. No quieren el mismo Congreso con dos cámaras. Ya no quieren nada de esto. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses, y es que nuevamente no somos pitonizos, no somos elfos, no somos nada de esas cosas. Simplemente es que conocemos nuestra tierra, conocemos a nuestra gente y sabemos qué es lo que ellos quieren. Y lo que quieren no era lo que Boris les ofreció en dos ocasiones. Por estos dos procesos electorales populares, él debería renunciar, pero no lo va a hacer. Él prefiere tener las fotos del cuadro de él en el Palacio de la Moneda. Se quiere ir con su retiro de vitalicio sin haber hecho nada, igual que Bachelet, igual que Lagos. Terrible, terrible. Y así, y la derecha gana, porque va a salir casta a decir, si ven la izquierda, la izquierda es eso. La izquierda no cumple, la izquierda es podrida, la izquierda es mala. No voten por la izquierda. Voten por mí, voten por estos personajes como mi ley. Porque ahí sí tengo que meter a muchos analistas que dicen que ya no quieren hablar de izquierda en América. Porque existe este travestismo. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón porque son personas que traicionan el proceso electoral. Que ofrecen una cosa, pero al final hacen otra. Siguen cierta parte del poder y no cambia nada. Lo que está presionando estos grupos de poder en nuestros países es que nuevamente se arme el pueblo y vuelvan a venir las revoluciones armadas de todo el siglo XX. Porque todos nuestros países tuvimos guerrilla. Desde México hasta la Patagonia. No hubo un solo país que no tuviera guerrilla. ¿Y qué tuvo que hacer el poder? Perseguirlos, asesinarlos, torturar, hacer dictadura, hacer corruptelas, jueces corruptos. Destruir los derechos humanos desde México hasta la Patagonia. Y nuevamente están pensando de que pueden hacerlo ahora con este tema de la judicialización. Entonces, es terrible. Es terrible que no logremos superar esos procesos y que no se respete el derecho soberano del pueblo, que es la base máxima de la democracia. El poder reside en el pueblo y en su derecho al voto libre y soberano. No se lo respeta porque se lo condiciona. Se condicionó el proceso constitucional en Chile. En Venezuela se hizo el proceso constitucional como debía ser. Y lo sancionaron al país, lo bloquearon al país, lo empobrecieron al país. O sea, lastimosamente lo que piden es nuevamente sangre. Es lo único que piden para que haya tipo de cambios. Y es lo que también yo defiendo con México, que se quiere cambiar y reformar, por ejemplo, el proceso de los derechos laborales, seis días a cinco días y todo lo demás. Y si se logra, será una de esas revoluciones sin balas. Y yo cruzo los dedos todas las noches para que pase ese proceso, porque en el siglo pasado era con balas y con muertos y con desaparecidos. Y ahora queremos hacerlo de manera democrática, como en Chile, y no se permite. Nos marean, nos doran la píldora, dicen los abuelos. Y es tal cual, ¿no? Yo creo que Boris debería renunciar, o lastimosamente lo vamos a tener que meter en nuestro listado de los que salen antes de tiempo. Y sale muy mal por la puerta de atrás, ¿no? Perseguido, rechazado contundentemente por el pueblo chileno. Él debería renunciar. Él debería renunciar y decir, miren, yo no lo he hecho bien. Que el pueblo vaya y vote nuevamente y decida. Y que el pueblo decida que venga un presidente o que haya una asamblea y que ese personaje que llegue cumpla lo ofrecido, ¿no? Eso es lo que debería darse en este proceso. Pero ahora sí van a decir, no, es que eso cuesta mucho, es que el proceso es complicado, es que no hay tiempo. Podrán todos los pretextos que quieran. Pero el pueblo nuevamente saldrá a la calle a protestar, se unirá el pueblo argentino también en su branca en Argentina, y tendremos un 2024 muy, muy, muy caliente, muy caliente. En Ecuador, en Chile, en Argentina. Y los remansos de paz serán México, como ha sido hasta ahora, Brasil recientemente, y por ahí uno que otro país. Pero los demás países vamos a estar en llamas. Pues ojalá que no, Hugo, ojalá que no. No, pero tenemos que seguir observando metodológicamente las variables intervinientes y tratar de entender qué hay detrás de todo esto, quién se beneficia de todo este desorden y decirlo, denunciarlo. Mi querido Hugo, muchísimas gracias por esta luz que nos arrojas, principalmente en el caso de Ecuador, pero también en el caso de Chile, que no lo podíamos dejar por fuera, porque es transversal a lo que ocurre, como bien dices, en toda la región.